y en esta oportunidad te hablaré de Stanley Meyers el ingeniero que inventó el primer auto que funcionaba solamente con agua así que quédate hasta el final porque su muerte fue bastante extraña y dudosa ¡Qué pedo, qué pedo! seguramente casi ninguno de nosotros conoce a Stanley Meyers ni siquiera les va a sonar este nombre pero el caso es que este hombre fue el responsable de uno de los inventos más importantes que podrían haber transformado radicalmente la industria automotriz Meyers fue un científico norteamericano que desarrolló, fabricó y patentó la primera fuente de energía real alternativa al petróleo y para ello solo utilizó agua sin más, no tenías que agregar más nada que agua de la canilla o del grifo como se diga en tu país su teoría consistía en romper la molécula de agua a base de impulsos positivos de kilovatios a frecuencia de entre 10 y 15 kiloherzios tras esto la mezcla se inyectaba en el motor que volvía a producir agua ni siquiera era necesario recargar el motor con más líquido puesto que el componente que salía del tubo de escape volvía a reciclarse en agua de forma autónoma la energía de gas puede ahora ser usada para ejecutar tu auto en agua en el motor que volvía a producir agua no tenía nada que ser usado para ejecutar a la tecnología sino también el motor que volvía a producir agua se inyectó en agua y a la energía de gas como a 4 microlitros de agua por cada explosión para generar 50 caballos de potencia. Los científicos que estudiaron el invento se sorprendieron mucho ya que lo bautizaron como la célula de Meyer permanecía en frío incluso después de horas de producción de gas, funcionando con poco miliamperios en lugar de amperios como la electrólisis convencional. Un vehículo equipado con este sistema llegó a participar en una carrera en Australia con un recorrido de 1.800 millas y su rendimiento fue más que satisfactorio. Además en caso de colisión el motor jamás explotaría puesto que no transporta hidrógeno. Stanley Meyers llegó a trabajar para la NASA y fue nombrado inventor en el año 1993. Sin embargo falleció envenenado y en misteriosa circunstancia a los 57 años un día antes de firmar un multimillonario contrato con el ministerio de defensa de Estados Unidos. Algunos amantes de la teoría de la conspiración señalaron a la industria del petróleo como sus asesinos e incluso su hermano declaró que meses después el vehículo tipo buggy y el equipo experimental de Meyer fueron robados y destruidos. ¿Qué pasó con Stanley Meyer? ¿Qué pasó con este inventor? ¿Cómo termina su vida y cómo termina este invento que hoy en un 2016? Me parece impactante. Yo nunca había oído esto. Esto va en contra evidentemente de la industria de los autos y otras tantas. Pero ¿qué es lo que sucedió con él? Después de que es reconocido como el inventor del año recibe una misteriosa llamada de un super magnate petrolero del Medio Oriente y le ofrece mil millones de dólares por la patente de su auto a agua. Stanley Meyer, según la biografía que uno tiene, rechazó esa oferta de mil millones porque pensaba que su producto era un bien no para él sino que para la humanidad y lo rechazó. Era un giro absoluto. Por supuesto. Meyer tenía claridad total de lo que significaba un vehículo que funcionaba con agua. Claro. Imagínate, no hay que gastar plata en benzina, en petróleo y las aplicaciones que tiene ese motor para la industria. Imagínate lo que puede llegar a ser. Le ofrecieron un mil millones de dólares. Lo rechazó. Hasta que llega el 20 de marzo de 1998 en Ohio, Estados Unidos. Él estaba esperando unos inversionistas belgas para conversar. Se va a un restaurante, se pide unas albóndigas con una copa de vino y en la mitad de la comida se levanta, sale gritando, me envenenaron, me envenenaron. A los pocos metros, sal, digamos, fuera de este restaurante, cayó muerto. Envenenado por la conspiración, Ignacio. Actualmente se comparten en internet los planos de este gran invento llamado el sistema Meyer. En una página de aficionados vamos a encontrar lo siguiente. Se publicaron los planos con medidas incluidas de los inyectores de agua directa que desarrolló Meyers. Estos funcionan en conjunto con el BIC generador de alta tensión y el procesador de gases EPG. Esto es la etapa final de la tecnología WFS que desarrolló Meyers, que reemplaza las celdas de generación de hidrógeno, ya que esto se hace en un mismo paso en los inyectores de agua directa, que convierten el agua en gas, y al mismo tiempo lo hace explotar con el mismo pulso de alta tensión del BIC, produciendo energía termo explosiva que mueve, en el caso del motor de combustión interna, los pistones de los cilindros. Bueno gente querida, este vídeo ha sido el del día de hoy, espero que les haya gustado. La verdad que me dejó bastante asombrado saber de que estuvimos a punto de cambiar la historia de la humanidad y gracias a la ambición de un par de personas que les encanta el dinero y les encanta hacer maldad, hoy en día seguimos con los motores a combustión y seguimos contaminando de una forma ridícula este precioso mundo. Fue un invento realmente increíble según por lo que estuve leyendo y si quieren más información o si tienen más información también déjenmela en los comentarios. Les mando un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Chao. Star Wars defense program and to run army tanks. Myers is currently perfecting a water fuel cell for cars. It will cost about $1,500. He says it won't need any maintenance and you won't have to replace it. It'll be at least two years before the fuel system goes into mass production. The day it happens will be one the fuel industry hates, but it'll put a smile on the face of those who've had to say at one time or another fill her up. I'm Ralph Robbins. I'm Ralph Robbins.